Top 6 Vincent McMahon dejará de ser presidente de la WWE por escándalo amoroso. Muy buenas a todos, mi nombre es Carto, un escándalo más se envuelve y sacude a la WWE, y esta vez tiene que ver con su presidente y director ejecutivo Vince Kennedy, McMahon, quien decidió hacerse un lado de su puesto debido a una investigación en la cual se le acusa de pagar una cifra de 3 millones de dólares, esto por su silencio, por haber tenido una supuesta aventura amorosa. De acuerdo a un reporte de The Wall Street Journal, McMahon acordó un pago secreto con la ex empleada que se desempeñaba como asistente legal de él en 2019. Este acuerdo que se habría firmado en enero, es para evitar que la mujer en cuestión haga comentarios despectivos o filtre información de su relación con McMahon. Aunado a esto, esta investigación cuenta con otros acuerdos de confidencialidad, que han hecho a lo largo de los años relacionados con denuncias de mala conducta, está hecha por ex empleados que también involucra a John Laurinata Lewis, jefe de talentos de la WWE. A través de un comunicado, la World Wrestling Entertainment señaló que un comité especial de la junta está llevando a cabo una investigación sobre la supuesta mala conducta de su presidente y director ejecutivo. Vincent McMahon y John Laurinata Lewis, jefe de relaciones contra el talento y que, con efecto inmediato, McMahon se ha retirado voluntariamente de sus responsabilidades como director ejecutivo y presidente de la junta hasta la conclusión de esta propia investigación. Vince McMahon, también expresó que está dispuesto a cooperar para que la investigación se realice de la mejor manera posible. Me comprometí a cooperar completamente con la investigación del comité especial y haré todo lo posible para apoyar la investigación. También me comprometí a aceptar los hallazgos y el resultado de la investigación, cualquiera que sea, comentaría el ex-chairman de la propia compañía. Pero debido a la salida de Vince McMahon, queda una gran duda, ¿quién se quedará a cargo de la empresa de entretenimiento deportivo más grande del mundo? Pues la respuesta está clara, Stephanie McMahon, quien lleva prácticamente un mes fuera de la WWE, debido a que pide un permiso para ausentarse de la mayoría de sus responsabilidades del cargo que tenía como la directora de la marca. Y si piensas que sí son familia, posiblemente Stephanie también tenga que ver en el caso. Realmente no tiene mucho que ver, ya que todavía hay bastantes cosas sobre la mesa y bastante por ver, ya que realmente a los únicos que se les acusa es a Vince McMahon, como el propio John, por lo cual Stephanie no tenía nada que ver, o al menos así es de primera manera, ya que como se dice en Estados Unidos, inocente hasta que se demuestre lo contrario. Claro, obviando casos como los de Johnny Depp y demás víctimas de abuso social, como también doméstico, pero ese será tema para otros videos. Pero tú qué opinas, déjame tu respuesta también abajito en la cajita de comentarios. Si quieres saber más acerca de este mundo y saber constantemente qué pasa en el mismo, te recomiendo que te suscribas a este canal, como también dejes tu me gusta y lo compartas con cada amigo tuyo, para que sepas constantemente qué pasa en este mundo. Mi nombre es Carto y has visto Top 6. Hasta luego.